¡Hey! ¿Cómo están? Pues hoy vamos a grabar un video bueno con el Fede Pupas, Fede Pupas que vamos a grabar. Hola parce, bienvenido a México. Muchas gracias hermano por invitarme. Gracias parce, gracias por venir. Eh, mucha gente ha estado esperando en este momento. 3, 2, 1. Falta Jan, que Jan no está con nosotros. No puedo decir por qué razón. No podemos decir. Es una razón muy picante, no quiero decir por qué, pero si les digo se mueren. Y se cambia. Jan nos cambió por... Por otra persona. Por otra persona. No, tío, no, está con alguien ahí, no puedo decir, no decís si es chica o chica, no voy a decir nada de eso. Eh, bueno. Chicos, voy a decir, voy a hacer otra intro, ¿ah? Amigos, ¿cómo están? Eh, no, fea de poca. ¿Qué vamos a hacer hoy, parce? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer muebles de lego. ¿Estás listo? Ay, papi, mero arquitecto yo. Chicos, por lo menos dejen este video 40.000 likes por el regreso de parce a México. Eh, muchas gracias hermano. Vamos a armar muebles de lego, así que la buena, madre. ¿Cómo nos queda eso? Hey, ¿cómo estamos? Estamos aquí, como acabo de llegar a la casa de Federico. Primer día, me puso al mar lego, o sea. Claro, está llevándose video para sí. Ya está, hace como tres días ya. Y Luquita, se vean a Luquita, te lo presento. Hola. Está buscando novio. ¿Lukita, es cierto? No, es que tiene gonorrea, no tiene dislexia. Es novia. Diga, gonorrea. ¡Gonorrea! Ay, está buscando novio. Novia, coño. Novio, ahí. Y Fede, pú, pásale, rápido, que ya me cansé. Ya, ya me cansé. Estamos esperando a Gianlucas porque se fue con la niña que le gusta. Se fue de zorra. ¿Se fue de qué? Se fue de zorra el de Gian. Vamos a seguir armando legos, vea. Mañana. ¿Cuándo subes este video, pú, pú, pás? Y, conociendo a mami, hoy mismo lo subo. No. Ey, vea, ya hicimos un sofá. Vamos a hacer la mesita del televisor. Está quedando bueno. A buenas, Luquitas. Ahí ya. Ahí ya dejo el Instagram para que le escriban a Luquitas, novios. Se rompe mi televisión con esta mesa, va a haber problemas. Yo te lo pago, boludo, ¿viste? Ah, es que... Hicimos una canela con Pablo Rolando, ¿ves? ¿Cómo te lo he dicho? Obviamente, tú te lo hizo para él es nada. Listo. Ahí les dejo el Instagram para el novio de Luquitas. A ver. Luquitas, ¿te gusta el huevo? Ah. No. O sea, si le gusta el huevo. Ahí les dejo el Instagram para que consiga novio. ¿Cómo quedó, papi? Malísimo. Increíble. Se nota que hicimos la conexión. Vamos a ver cómo queda prendida y pues nada. No, papi, eso no va. Porra eso. Qué blusito esa mesa, ¿verdad? Se nota que el armó el par, ¿sí, no? Quedó horrible. Sí, sí. ¿Eso qué es? Esto es una mesa para hacer. Eso es lo que tú no sabes hacer. Está llamando. Mira mi mesa. Mira. Al el tatu. Tentas y con el tatu y el tatu. Miren, miren esta mesa. Y miren la del fe. Tivel 4. Ay, no. Ay, no. Se movió algo. Se movió algo. Muy quieto. Tengo diarrea. ¿Y busca novio? No, que con novio. Novia, pendejo. Novia. Vea pues cómo me quedó el matero. Ay, papi. El matero quedó una chimba, el tapete. La mesita. El fe de popas. La rompimos, ¿no? Sí, la rompimos. Qué hermoso, ¿cierto? Como yo. Estás buscando novio. Aquí les dejo la arroba del Instagram. Y otra mesita por aquí. El sofá. ¿Qué más tienes para decir? ¿Cómo lo buscas? Alto, chiquito. Chiquito, el tuyo. No me lo has visto. Mira, me pica la puntica. Si les gustó como quedó la casa de Legos. Ah, este es el título de tu video para estar así. Yo creo que mejor este. O sea, directamente pongas para que se vincule con los Legos con mis videos. Eso es poliolipo negro. Chicos, estoy contando, parce, que si ponen el título algo de los Legos, el algoritmo de YouTube trabaja así, se vinculan. Reconoce que somos amigos y vincula a los canales y este video va a dar mínimo 500 mil vistas. ¿Y yo? Lo hice en profesional. Hola 500 mil personas. Vea, el arroba acá del Instagram para que... También puede ser, es que era el reencuentro de los faches, pero bueno. También puede ser. Detrás de cámaras de la casa. Del sofá del Legos. La gente le trae muchos colores, los Legos, entonces pensala. Sí, sí, no, ese va, ese va. Va, entonces basta, dejad grabar. No, no, no. Bueno chicos, así quedó la mesa. Hacemos portada. Así quedó la mesa, así quedó la portada. Así quedó la alfombra, así quedó la mesa con la cosa de Minecraft, el sofá y el macetero. Quedó muy bueno, eh. Y mi amigo que está buscando novio. Es muy bien. Me nota que ahora salió el closet. Gracias. Coño. Espero que lo puedan ver. Y lo quitas en Instagram cuando te falta para el millón. Tengo 841 mil, pero no puedo hacer los cálculos ahorita. Necesito... Yo voy a llegar al millón en YouTube. ¿Y eso qué? Yo tengo 1.7 en TikTok, síganme, ya casi 2 millones. Estamos grabando igual, mira, pero de pubas. Y Luquitas, ah, ya grabé a Luquitas buscando novio, sí. Bonito. Bueno, ¿vamos a comer tacos o qué? Qué rico. Qué rico. Pulva, no. Pulpa de qué, de guanana. Él quiso decir. Pulpa. Pero él está buscando novio. Novia. ¿Cómo lo quieres? Alto, rubio, bajito, morenito, mexicano. Novia. Que no cuente con aparato reproductor masculino. Gracias. Vamos a comer tacos. Ey, mira, mira cómo estoy de lindo. Uf, papacito, hermano. Este viejo, creo que este ascensor es el más famoso de México, ¿no? Sí, yo sí creo. No. Luquitas, ¿qué te pasó? Ey, estoy muy lindo, ¿sí o qué? Perdí se las gafas, marica. No, señor, salió. No, horrible. Ey, vamos pues, yo manejo. ¿Todo bien? Yo voy a ir adelante porque... ¿Por qué sí? Papi. Yo voy a manejar. Nah. Yo manejo. ¿Y tú te vas acá? Me vas a manejar. ¿Manejo? ¿Usted quiere ver parkour? ¿Va a hacer parkour? Ahí va, ahí va. Muy buena, muy buena. Vean, esto es lo que me hace feliz. Esto es lo que me hace feliz. Tú no. Esto es lo que me hace... No, tú tampoco. Esto me hace feliz. Muchachos, un taquito al pastor con todo. Agüita y horchata. Yo sube cómo... Esto es interesante que nadie me preguntó. ¿Cómo tacos de bistec con queso por tortilla de harina? Muy buena. Vamos a comer bien sabroso. Y ahorita terminamos el video. Bueno, vinimos a dejar a este monito. Colomino tonto. Alcol, sí, sí. Porque yo no soy así. Bueno, como dijo su papá, los abandono. Desaparece. Sí, voy a ir a comprar cigarrillos. Hasta luego. Ya, vamos para la casa. Chao, que le vaya bien. Vamos para la casa. Chao. Pues mejor echarte, pero... Chao. Pero chao. Chao. Ahí ya, ya te vas a dejar. Sí, ya. Chao. Chao. ¿Te demoras? No, no, no. Chao. No, este va a caer más largo por la despedida de este, man. Espera. Está buscando novio. Síganme en Instagram, si no, tienen gonorrea. Síganme en Instagram, que está buscando novio sin gonorrea. No. Ok. Chao. Llego por acá. Uy, papi, qué flow. ¿Cuánto te costó tu outfit? Cuéntanos. 300 mil bolas. 300 mil pesos, sí, en tepito, en tepito. Y pantalón. Bershka. Bershka. Vale como mil pesos. Chaqueta, chamarra. 3 mil, yo no. Muy buena. ¿Y cuánto te costó tu outfit? Esta capa cuesta 500 mil dólares. El pantalón es... Mira, ahí se pone decente porque llegó la mamá. Viste. ¿Se vio? Ahí está de diente. No, y chico, no, son tres colombianos. Ya, ya se puede hablar de tu. ¿Quién es ese hombre? Batalla de rap, batalla de rap. Batalla de rap. ¿Vale, Mauricio? Batalla de rap. ¿Para si estás grabando porque te gusta grabar o porque estás rellenando el video para que llegue a 8 minutos por lo menos? Oh, me encanta grabar. 8 minutos para si me puedes garantizar. Muy buena. Vamos, vamos a darle, vamos a darle. Hay que comer. Pero improvisé pues. Por eso déjame, tájame. Tienes una rima. Es que me necesito captar el video. No. Va. Tengo rapeando. Como siempre voy. Sabes que ya me encontro y te doy. Mira, eres una puta. No, pero es que... No, no, papi, ya. Muy buena. Eh, hasta aquí llegó el relleno. Y el video de Fede Pupas ya lo subió, ¿cierto, Fede Pupas? Sí, ya. Y se muere de rica para mi casa. Pero lo bueno es que este video se sube en dos meses. No, se sube ya. Es en serio, se sube ya. No te creas. Y Fede Pupas me ha editado la portada, ¿cierto, Fede Pupas? Uy, no, qué gran amigo eres. Muy buena. Qué gran amigo. Mañana... Esperen. No deja hablar. Mañana tengo que editar el video del reencuentro de los tres fachas. Sí, papi, estamos reunidos. Ian, Fede y yo. Están los del pajero, ¿no? ¿Los zapatos ahí están? Sí, los del pajero. No, si era el del boludo. Los del boludo. Los del boludo. Entonces mañana se edita el video de los tres fachas. Y si, y si... Pero, pero es que ¿sabes qué va a ser el video? Llegando a México, saliendo de fiesta con los tres fachas. Una minita por el... Así. El video va a ir así. Papi, ese, ese. Hasta aquí llegó el video de hoy. No, y mi relleno. No, pero es que ese es para mañana. Así que hasta aquí llegó el video de hoy. Los quiero mucho, se cuidan. Y como dijo mi papá. ¡No se abandonó! Como dijo mi papá, como dijo mi papá. ¡No se abandonó! Chao, se cuidan, nos quedó mucho. La buena.